¡Hey! Vídeo aquí. ¡Hola Youtubientes! ¿Qué tal estáis? Hoy os quiero presentar algo que he visto curioso en un centro comercial llamado Puerto Venecia que está en mi barrio y resulta que es un Belén a gran escala que como podéis ver está muy bien detallado Estoy grabando y todo Es cachondo porque hasta las ovejas, a ver si le hacemos zoom no se distingue pero tienen hasta cagarrutas debajo Las luces, el romano Una especie de castillo, no sé muy bien qué es Aquí un hombre que vende especies El Moro del Todación Y esto me ha hecho mucha gracia No se ve pero ahí hay un panadero y aquí está el molino que el saco tiene hasta granos y todo La verdad es que no sé No es algo de mi propiedad pero me ha hecho gracia Y bueno, nada, espero que os haya gustado ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!